La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas de... Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Poco a poco otra vez empieza. El sueño corto corre, cogelo esa hora. Buscando pelea y la encuentras. Hablas con la tele y te lo crees. Vamos, pasa hasta el fondo. Guantazo limpio y aguanta. Otros opciones del club. De la lucha el alma. Partia se reconoce al pasar. La realidad en venta. Escapando de la realidad. Río de tinta. Como sangre y palpa. El beat me vale hoy. No miente el corte de la movie. Prepara. El atentado en la alter ego. ¿Cómo acabará? El trago de saliva. Pensad. ¿Qué ves pasar? En esta línea no es nada. Y duele más que tanta mierda. Con la que solo dice nada. Metido en la película es el nudo del drama. No sabe lo que el drama escribe. Otro día que se va a saber mejor. Ayer en el recuerdo. Eso no se olvida. Parao caminas más que 20 años atrás. Solo en un solo día. Mira las anticatrices que no curan. Las lloro y risas. ¿Sabes por dónde va la historia? Tu memoria, mi memoria. Y la hostia mortal en la jodía. Misma curva mal señalada. Allí quedó el cadáver que arrastra. Lo saco a vacilar y muerto habla. Se descojona, carcaja siniestra al alma. Desde la quinta vieja mira cómo luce hoy. Rabia de perro verde. El enfado triste del vino verde. Infado llanto de mujer. El hijo por nacer. Heredero del mundo. Descubriendo el papel. Los dioses solo crecen. Y crecen en todo lo que hacen. Modela mundos a su imagen. Me antojo de embarazo verlo perecer. La pereza me puede y seis putadas más. Es la vida que me da y me quita por igual. ¿Qué me cuentas? Si bailas bajando la calle. Feliz día no puedo mirar a los lados. Hoy va de España. Hoy hay que miras. Si no estabas allí, ¿qué apunto? Si me enseñalo a mí. ¿Por qué cogeas? Mira, pues fue así. ¿Y cómo lo llevas? Pues menos resignado. Y aprendiendo a bailar así. Dejando que bizco la pista de esa. El día es inmediata como todo lo que ven de aquí y ahora. Hace mucho tiempo ya de la visita. La nave espacial venía a ser tocas. Si es un hermano, llego a ver su mundo. Enmascarado entre la muchedumbre. Lucha contra el ángel del mundo. Dentro vive la adopción. Acción a la cinta de ciencia ficción. La realidad lo superó. Definición. Último párrafo. Tierno como un espárrago. Jugo demasiado. Jugo. Soy la mierda tan dura. Mira el cabrón. No bajan de la moto. No la suban. Die cuernos. Poster, soy yo ya contra mi hebra y nada literal. Me bovino en un tacto y es rectal. Y sigo sacando mierda exquisita como esta. Y no me alargo más. Empate cada día en esta tienda. Y líbrame del mal. Sí me señala a mí porque coge aspirar. Pues fue así. ¿Cómo lo llevas? Pues bueno. Aprendiendo a bailar así. Dejando en mi disco lápiz casado. Del día sin media. Como todos los que venden. Y ahora hace mucho tiempo ya. En la visita. En la hora del panza. Del día. Se toca. Soy super hermano. Llego a ver su mundo. Máscarao. Este es la muchedumbre. Lucha contra el ángel del mundo. Dentro vive la adopción. Acción a la cinta de ciencia ficción. La realidad no superó definición. Dimos párrafos tiernos como un espárrago. Jugos demasiado. Jugosos y una mierda tan dura. Mira el cabrón. No baja de la moto. En esta línea.